Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Les damos una cordial bienvenida a este nuevo webinar. La verdad es que es un verdadero gusto hacer ahora sí la presentación oficial o el lanzamiento oficial de NDI 5 para América Latina. Sabemos que hay muchas expectativas sobre este nuevo release, sobre esta nueva versión. Entonces, este día que vamos a hacer la presentación, vamos a tratar de cubrir todas sus expectativas y todas sus dudas o preguntas que puedan tener. Hay bastante gente conectada de todos lados en América Latina. Les damos una muy cordial bienvenida a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Como siempre, un par de comentarios antes de comenzar. Lo primero, este seminario está siendo grabado de tal manera que un día, dos días después, se les hará llegar el enlace para que lo puedan ver sobre demanda, sobre todo para aquellos de ustedes que no hayan podido asistir el día de hoy o para aquellos de ustedes que lo quieran compartir con sus colegas o amigos, lo pueden hacer. Ya les llegará el enlace. Y el segundo comentario, por favor, cuando tengan alguna consulta, alguna pregunta, colóquenlo en el área de preguntas y respuestas. No lo coloquen en el área de chat. Ok. Cosas que tengan que ver específicamente con dudas sobre el seminario, colóquenlo en preguntas y respuestas. Ok. Como siempre, nos acompaña el día de hoy Adrián Bazán, que es director de ventas de New Tech para América Latina. Hola, Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ricardo, ¿cómo estamos? Hola, Diego, ¿cómo estamos? Gracias a todos por estar presentes. Y se llegó la fecha, por fin. Ya estamos aquí. Finalmente, finalmente podemos hacer la presentación oficial de NDI 5.0 y con algunas novedades adicionales, ¿no? Diego también, Diego Pantoni, que muchos de ustedes ya lo conocen. Dieguito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Buenas tardes, Adrián. Un gusto estar nuevamente con nuestros amigos de Latinoamérica para presentar esto que tanto nos estuvimos adelantando en NDI 5, con todo el mundo preguntando, Ricardo. Así es, exactamente. Y bueno, mi nombre, como la mayoría de ustedes ya me conocen, soy Ricardo Martí, soy gerente de ventas de TechEx para América Latina. Somos el distribuidor mayorista de New Tech para toda América Latina y el Caribe. Y bueno, pues sin más, vamos comenzando. ¿Qué les parece? Obviamente NDI 5.0 con NDI virtualmente el mundo se convierte en el estudio de ustedes. NDI 5 trae herramientas impresionantes de conectividad, no solamente para trabajar de forma local, sino para conectar cualquier fuente de forma remota. No importa en qué lugar del mundo ustedes estén, van a poder compartir su contenido de una manera muy simple. ¿Ok? Con NDI hay una revolución completa en la forma de narrar las historias con video. NDI 5 es la quinta generación para la redundancia de NDI y representa un salto virtualmente cuántico en cuanto a lo que es el estándar para producción de video por IP. De hecho, NDI ya era un estándar para producción de video sobre IP. Pero hoy en día ya con la versión 5 se convierte prácticamente en un estándar indiscutido para lo que es la producción de video sobre IP. Con NDI también, sobre todo ya con la versión 5, puedes ustedes mover audio y video entre dispositivos en cualquier parte del mundo virtualmente. ¿Ok? Entonces esa es una verdadera revolución en la producción de video. Y sobre todo en tiempos de pandemia es todavía mucho más importante no tener este tipo de solución. Con NDI 5 tenemos alta eficiencia y simplidad bajo el capó. En el pasado lo que era traer video, audio, metadata o inclusive controlar dispositivos en redes IP, ¿sí? Para trabajar de una manera sencilla, simple, sin problemas. Siempre ha sido, había sido muy difícil y sobre todo requería mucho trabajo de configuración, que esa es la parte crítica, ¿no? Sobre todo cuando se trabaja en redes y más cuando hablamos de una One. ¿Ok? Con NDI 5 cambiamos completamente ese concepto, ¿no? Es un, es un cambio de paso generacional en cuestiones de utilidad, sí, y facilidad de uso. ¿Ok? Tenemos una serie de herramientas que probablemente ustedes no las van a ver directamente porque ya vienen embebidas, ¿sí? Dentro del código de NDI 5. Y una de ellas es UDP confiable. ¿Sí? ¿Qué es UDP confiable? Es un protocolo que les permite transmitir video de alto desempeño y que les permite obviamente mover audio y video en una red de una manera muy simple. ¿Ok? La idea de Newtek era moverse hacia un protocolo UDP basado en estándares. ¿Ok? Con NDI ya puede, ya está diseñado para trabajar mejor en la red que ustedes ya tengan. ¿Sí? No necesitan tener una red sumamente sofisticada para poder trabajar con NDI 5. ¿Ok? Y eso incluye también el soporte para Wi-Fi y One, que es algo que también en el pasado nos limitaba, ¿no? El poderse conectar en la, en el internet. ¿Ok? Y eso les permite a ustedes como usuarios tener una mejor experiencia al usar NDI, ¿no? Otra de las, de las herramientas o de las herramientas que vienen ya también bajo el capó. Es la posibilidad de lo que es el descubrimiento, la selección de, de, de tarjetas de red y sobre todo también el tema de la privacidad. ¿Ok? Con NDI 5 pueden ustedes hacer el descubrimiento y registro de dispositivos con cero configuración. ¿Qué quiere decir eso? Que el reconocimiento de dispositivos es automático. ¿Ok? Simplemente el dispositivo cuando yo lo conecto a la red y se da de alta lo voy a poder ver. Cualquier usuario que esté dentro de la red, ¿sí? O que tenga una conexión remota va a poder descubrir automáticamente el dispositivo y usarlo. ¿Ok? Otra, 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 otra herramienta importante es la posibilidad con NDI 5 que tiene el administrador de red para poder controlar mejor y especificar qué red quieren ser usados. O sea, que, perdón, qué, qué tarjeta de red o interfaz de red quieren usar con NDI. ¿Ok? También en cuestión de privacidad también se agregan nuevas opciones que permiten a ustedes de una manera más fácil mantener sus fuentes de video privadas. ¿Ok? Y solo otorgar permisos a los usuarios que ustedes seleccionan, a los que ustedes les quieran dar acceso. Que esa es una pregunta que nos han hecho muchos clientes en el pasado, ¿no? Sobre todo televisoras, entidades de gobierno, etcétera, ¿no? Y esa es una de las herramientas que ahora se están incluyendo dentro de NDI 5. Ahora bien, hablemos de NDI, NDI Tools 5, que es obviamente una herramienta muy conocida que se usa hoy en día. NDI Tools 5 incluye una serie de herramientas. Algunas de ustedes, algunas de ustedes ya las conocen. Por ejemplo, tenemos el, el, el Webcam Input, ¿sí? Que nos permite conectar cualquier cámara web que tengamos nosotros en nuestro equipo y poderla convertir en un, en una fuente NDI. Esa ya la conocen. Obviamente no hay mayores cambios, trae algunas ventajas, pero es algo que ustedes ya conocen. El Test Patterns es otra herramienta que ustedes ya conocen, ¿ok? El soporte para, para Premiere, el plugin para Premiere, ya viene incluido. Obviamente ese también ya ustedes lo conocen. Studio Monitor, la herramienta típica que es más usada hoy en día de NDI Tools, que les permite monitorear cualquier fuente de video NDI que esté disponible. Ustedes la pueden visualizar. Esta herramienta también viene incluida, pero es algo que también ustedes conocen. Access Manager, otra herramienta que también es muy conocida. Tenemos también el soporte de NDI para VLC. Todos los usuarios que tengan VLC al, al instalar este, este plugin, el VLC, cualquier fuente que reproduzcan dentro de VLC se convierte también en una fuente NDI. No nada más el video, sino también el audio, ¿ok? Tenemos también el Screen Capture, que es una herramienta que ya siempre había venido siempre con, con, con NDI Tools, ¿ok? ¿Qué es lo que les permite hacer Screen Capture? Básicamente les, el, el escritorio de su computadora lo convierte en una fuente NDI que lo pueden usar con cualquier, con cualquier, para, para cualquier tipo de producción, ¿ok? También tenemos el plugin para After Effects, que también muchos de ustedes ya conocen. En fin, estas herramientas que yo seleccioné son herramientas que prácticamente la mayoría de ustedes, los que hayan ya descargado NDI Tools en el pasado, ya conocen. Ahora bien, vamos a enfocarnos, ¿sí? En las nuevas herramientas, que es donde se pone interesante, que es NDI Remote, NDI Bridge y NDI Audio Direct. Esas son las herramientas que vamos a mostrar el día de hoy y que son herramientas totalmente revolucionarias. Entonces, sin más, vamos a, vamos a, vamos a hablar de estas herramientas, de las nuevas herramientas, que va a ser el enfoque primordial de este seminario. La primera es NDI Bridge, ¿ok? Como les decía, en el pasado el poder conectar múltiples fuentes de video de diferentes lugares del mundo, que les permite a ustedes hacer una producción realmente global, en el pasado ha sido virtualmente imposible, o no, no tanto imposible, sino sumamente problemático, ¿ok? Y en algunos casos extremadamente costoso poder lograr eso, con todas las limitaciones que eso conllevaba, ¿no? El delay, tiro de cuadros, etcétera, etcétera. Con NDI Bridge hacemos un cambio totalmente radical a ese concepto. Con NDI podemos, NDI Bridge, puedes de una manera muy simple y segura compartir cualquier recurso NDI que tengan en su red local con sitios remotos. No importa en qué parte del mundo estén, ¿ok? De una manera simple ustedes pueden compartir los recursos. Si yo tengo una red NDI en mi estudio de producción, por ejemplo, si soy una productora o un canal de televisión, yo tengo múltiples fuentes NDI que pueden venir de cámaras, pueden venir de géneros de caracteres, de videoservidores, etcétera, etcétera, que yo ya tengo disponibles en esa red a través de NDI Bridge. Yo puedo compartirlas con otros lugares remotos, bueno, otros sitios que estén en cualquier parte del mundo, que pueden ser otros estudios, puede ser otro usuario, etcétera. NDI Bridge obviamente les da la ventaja, la conveniencia local, ¿ok? Porque eso, los demás usuarios que compartan esas fuentes lo van a ver como algo local. En realidad para ellos va a ser como si fuera una fuente local, ¿ok? Pero no solamente eso, no solamente la ventaja de poder ver las fuentes como si fueran locales de video y audio, sino también todas las ventajas adicionales que ya tienen con NDI, que son las herramientas de control. El control, por ejemplo, si tenemos cámaras robóticas PTZ, podemos controlar las cámaras remotamente. Tenemos el control de TALI, el soporte para canal alfa, también la integración de KVM, ¿ok? Donde nosotros podemos controlar equipos de forma remota, todas las herramientas de KVM, que son teclado, mouse y monitor, ¿sí? Tenemos también el soporte de canales ilimitados de audio, toda la integración de metadatos y muchas herramientas más. O sea que, en otras palabras, con NDI Bridge podemos compartir todos los recursos, no solamente el video y audio, sino todas las herramientas de control. Este es un diagramita muy simple que nos permite ver el alcance que tenemos con NDI Bridge, ¿no? Imagínense que yo tengo aquí mi red local, ¿ok? Donde yo tengo un equipo que va a ser el host, ¿ok? Y tengo diferentes fuentes, diferentes equipos que tienen fuentes de video NDI en mi red local, ¿ok? Y aquí tengo el internet y tengo otros clientes, por decirlo así, que se van a conectar, que a lo mejor uno de ellos está en Guayaquil, otro está en Sao Paulo, ¿ok? Y van a compartir las fuentes. Entonces, yo tengo el host y yo tengo el client o los clientes, ¿ok? Que pueden ser múltiples sitios que están en diferentes lugares del mundo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a compartir las fuentes NDI, ¿sí? De manera bidireccional, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Entonces, eso es algo muy interesante, ¿ok? Esa es la manera que tenemos con Bridge de compartir múltiples fuentes con diferentes estudios o lugares que estén ubicados en diferentes partes del mundo. ¿Qué aplicaciones tenemos? Hay miles de aplicaciones, pero las más típicas, por ejemplo, es obviamente noticias, ¿no? Gente que se conecta de forma remota y está mandando, quiere mandar las últimas noticias, conectar, por ejemplo, un estudio de un lugar a otro, ¿no? Por ejemplo, un estudio en Sao Paulo con el estudio en Río, por ejemplo, o que de repente tienen múltiples estudios en diferentes lugares del mundo y queremos mandar las noticias, lo podemos hacer. También la gente que hace deportes, es algo típico, ¿sí? Sobre todo hoy en día, en tiempos de pandemia, la producción remota con integración para deportes, pues es muy importante tener esa ventaja, ¿no? De poder conectar los feeds que vienen de las diferentes cámaras, por ejemplo, que tenemos en un partido de fútbol, para darles una idea, ¿no? Y que podemos integrarlas integrarlas en nuestro estudio para hacer la producción. Y cualquier tipo de flujo de trabajo remoto, sea el que sea, ¿no? Sea que, por ejemplo, tenemos una convención, ¿sí? De una empresa transnacional a nivel mundial o, por ejemplo, también una iglesia, ¿no? Donde, por ejemplo, a lo mejor tiene una convención o tienen, invita a gente que se está conectando de forma remota o feeds que están llegando de forma remota. En fin, cualquier flujo que se les ocurra a ustedes donde necesiten conectar feeds de diferentes lugares del mundo, lo pueden hacer a través de NDI Bridge. Otra herramienta de las herramientas nuevas que había mencionado es Audio Direct, ¿sí? Que también Audio Direct, para lo que es el audio sobre IP, también ha sido complicado en el pasado, ¿no? Poderlo integrar audio que viene por IP en aplicaciones de software, sea la que sea, aplicación de software que quiera usar audio de forma remota o que vengan de la nube, pues ha sido virtualmente imposible. Y en algunos casos también sumamente complicado, ¿no? De configurar. Con NDI Audio Direct tenemos herramientas que nos permiten facilitar eso, ¿no? Es, NDI Direct es el primer audio sobre IP diseñado para habilitar cualquier aplicación de software que nosotros tengamos, ya sea de forma local, remota o también desde la nube. Tenemos también hoy interoperación perfecta con video NDI, o sea que podemos combinar el audio por IP con el video sobre NDI e integrarlos en nuestra producción de forma transparente. Un punto muy importante que nos proporciona Audio Direct, que es, tenemos alta calidad con soporte punto flotante, tenemos soporte de tasas de muestreo mayores a 192 kHz, lo cual es muy bueno, nos permite tener audio de muy alta calidad y tenemos soporte de más de 128 canales. ¿Qué aplicaciones tenemos con Audio Direct? Muchas, pero estas son las más típicas, obviamente producción remota, ¿sí? Flujos de audio remoto, ¿sí? Gente que se quiera conectar, por ejemplo, una estación de radio que a lo mejor tienen invitados que se van a conectar por audio de forma remota, o cualquier tipo de producción de video en vivo donde requiramos integrar audio sobre IP. NDI Remote es la tercera de las herramientas nuevas, que esta es una herramienta también sumamente interesante, ¿ok? Porque también en el pasado ha sido complicado, por ejemplo, traer fuentes remotas, sobre todo invitados, cuando tenemos un invitado que está de forma remota, ¿no? Que, por ejemplo, tiene un móvil, tiene su dispositivo móvil y queremos directamente en nuestra producción, en nuestro show, integrarlo a él, lo que está haciendo él en vivo, poderlo recibir como una fuente a nuestra producción. Y eso ha sido sumamente complicado. Hay equipos, hay soluciones para hacer eso, pero obviamente son equipos caros y que requieren cierto tipo de configuraciones. O sea, imagínense la conveniencia de usar un simple celular celular en nuestra producción, que este celular, el tipo a lo mejor está en Egipto, si grabando una manifestación, si de gente que está ahí que quiere mandarlo directamente a mi producción que yo estoy haciendo, por ejemplo, en Ciudad de México. Bueno, lo puedo hacer con NDI Remote, de una manera muy simple, porque nos permite conectar de forma segura cualquier colaborador remoto para recibir tanto su video como el audio por internet, sin necesidad de tener una conexión física. Disculpa que te corte un poquito, pero que sirva a todos los que están haciendo preguntas y cuando veamos que amerita luego dedicarle un tiempo al final, se lo vamos a dedicar, tengan paciencia y para, por ejemplo, Luis, que estaba preguntando, fíjate que en este momento Ricardo está explicando justamente lo que preguntas. De manera que tengan paciencia, vamos a ir atendiendo a todos los que están preguntando, porque hay preguntas muy interesantes que les van a servir realmente a todos, van a ser de suma utilidad. Claro, exactamente. Sí, y en la medida de que nos dé el tiempo, vamos a irlas obviamente resolviendo, ¿no? Una a una. Y muchas van a ser contestadas mientras estemos avanzando en las aplicaciones. Entonces, téngannos paciencia, no las estamos contestando automáticamente o ahorita, porque en la presentación se va a ver más. Exacto, muchas de ellas se van a resolver durante la presentación. Eso es casi un hecho, ¿no? Y las otras las vamos a ir, obviamente, atendiendo poco a poco, ¿ok? Entonces, con NDI Remote pueden traer invitados remotos y fuentes de video, ¿sí? De una manera muy simple. Y es tan simple como mandarles un enlace, un link. Y de hecho, eso lo van a ver en la demostración que van a hacer Diego y Adrián. Sí, para darles una idea, yo estoy ubicado en Florida, en Estados Unidos. Diego está ubicado en Chacabuco, en Argentina, en la hermana república de Chacabuco, en Argentina. Y Adrián está ubicado en Monterrey, México. Para que sea una idea, estamos ubicados en tres lugares bien diferentes del mundo, ¿no? Y eso, y nosotros vamos a compartir las fuentes, vamos a mostrarles esas herramientas en vivo. Y también con NDI Remote tienen acceso fácil a video desde cualquier dispositivo móvil o cualquier lugar directo a las miles de aplicaciones de software de video que soportan NDI. Y no necesariamente aplicaciones de NewTek, aplicaciones de terceros. Cualquier aplicación que soporte NDI va a poder recibir esos feeds, ¿ok? Desde una aplicación tan simple como es el Studio Monitor, que muchos de ustedes ya conocen, ¿sí? Que puedo recibir ese feed que viene de un móvil, lo puedo monitorear y recibir, hasta tener una solución, por ejemplo, como un Tricaster de NewTek, que podemos recibir ese feed y poderlo integrar en nuestra producción o otros productos de terceros. En las aplicaciones son igual muy parecido, pero obviamente tenemos todo lo que tenga que ver con producción remota. Producción de noticias es crítico, sobre todo la facilidad de que tengan invitados que se conecten directamente desde su móvil, para que no tengan que tener un equipo específico y dedicado para ello. Esa es la idea de NDI Remote. Y talk shows, obviamente, ¿sí? Eventos donde hacen talk shows, donde tienen múltiples invitados que se conectan, pues lo pueden hacer de una manera muy sencilla. La idea es que ese tipo de invitados muchas veces no tienen conocimiento técnico del teje y maneje. Y en algunos casos, lo que queremos hacer es una conexión directa, que ni siquiera usen Skype o usen otras herramientas de videoconferencia, que a lo mejor es simplemente, pum, le doy un clic a un enlace y ya estoy conectado, ¿ok? Esa es la idea para la gente que se va a conectar. Ahora bien, la pregunta de todos ustedes, para los que no están familiarizados con NDI, ¿Dónde puedo descargar NDI Tools 5? Ese es el enlace, es www.ndi.tv, ¿sí? Diagonal, Tools. Ahí van a ver las opciones de descarga y hay la versión Mac y versión PC. Obviamente, la versión Mac tiene menos herramientas disponibles que la versión para PC, pero las pueden descargar, ¿ok? Ese es el enlace para que todos aquellos que quieran descargarla, si no lo han hecho ya, descarguen NDI Tools 5. Y bueno, con eso los dejamos ahora sí con la parte más interesante, que es la demostración. Voy a dejar de compartir mi pantalla, ¿sí? Para que Diego y Adrián puedan empezar a hacer su demostración. Sí, Ricardo, gracias. Fue bastante explícito todo lo que mostró Ricardo en cuanto a... Hay cosas que son algo complejas de poder mostrar en una demostración así media cotada como es la del webinar, pero estuvimos discutiendo bastante y creemos que lo más importante en este webinar era apuntar a las nuevas herramientas del NDI 5 y después, si queda tiempo, ver algunas dudas que tengan con respecto a las herramientas tradicionales. Entonces, lo que vamos a hacer es, comenzando con Remote, que es uno de los puntos fuertes del NDI 5, lo que Ricardo mostraba, que nos permite tener invitados desde cualquier lugar realmente, cualquier persona con una cámara web, con un teléfono móvil, puede estar siendo parte de nuestra producción. Entonces, Adrián, si podés mostrarnos tu interfaz de Remote para explicar un poco de qué se trata y ver cuán complicado es lo que tenemos que hacer para, por ejemplo, yo poder desde Chacabuco, en Buenos Aires, Argentina, tener a Adrián Bazán como invitado en mi producción. Perfecto, así nada más díganme si ya están viendo mi pantalla. Correcto, Adrián. Ahí está apareciendo, esa es la interfaz de NDI Remote, correcto, de la aplicación. Esta es la interfaz de NDI Remote y NDI Remote consta de dos partes. La primera son mis conexiones y la segunda parte son los incoming connections. Entonces, por ejemplo, yo aquí en mi computadora, yo estoy corriendo NDI Remote. Todas las aplicaciones de NDI Tools tienen que correr por separado en otra computadora. Ningún NDI Tools corre dentro de los Tricasters. Esto porque creo que ahí hubo una pregunta. En realidad, todo NDI Tools, como su nombre lo dice, son los NDI Tools, que va en la versión número 5. Ahora, todas las ventajas del protocolo de NDI están dentro en todos los Tricasters. ¿Qué quiere decir? Que no se preocupen de que, ¡ay, mi Tricaster, cómo sé que tengo NDI 5! En realidad, NDI 5 es NDI 5, el Tools. Bueno, dicho sea eso, entonces tengo mis conexiones y aquí yo voy a poder hacer setup de hasta ocho conexiones que estas van a estar ya fijas, determinadas. Yo voy a generar un código en el cual voy a poder accesar, o más bien dicho, las otras personas o los invitados van a poder accesar a ese código en específico para poder yo recibir una señal dentro de, en esta computadora, en este caso, en este servidor que yo tengo, de NDI 5 con NDI Remote. Y el primero que tengo es a Diego Pantoni. Cuando yo genero ya que voy a hacer una conexión, le pongo el nombre, si no estaría simplemente aquí como Remote Connection. Y a partir de que yo ya lo activo y genero un nombre, yo puedo compartir ese código con Diego. Entonces, aquí yo veo un código que es el que voy a copiar, ya sea que lo copie, lo mande por email o lo que yo quiera. Al momento de esto, pues yo ya le hago llegar esa clave a Diego. Diego lo va a poner en un navegador, en un navegador web, y automáticamente le va a pedir, obviamente, que... Instale NDI Tools, si hace falta, si lo tuviese. Pero aquí hay algo importante. Esto es a partir del web browser. ¿Qué quiere decir? Vuelvo, por ejemplo, ya voy contestando preguntas puntuales que hay en la sección. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera que pueda abrir ese link, ya sea en una computadora, ya sea en un teléfono celular, con la compañía de telefónica que ustedes quieran, en roaming, en roaming, no roaming, con wifi, sin wifi, ¿sí? Al momento de darlo por web browser, le va a pedir acceso a su cámara web y a su micrófono. Y automáticamente ahí ya va a poder transmitirnos esa cámara y esa señal a nosotros. Entonces voy a abrir aquí un NDI Monitor, ¿sí? Y entonces yo le paso a Diego el link. Diego estaría ahorita abriendo... ¿Me lo podés pasar justamente ahora, Adrián, en el chat? Así estamos más... Claro que sí. Tenemos, tenemos varias... Hay varios links y demás. Entonces, te lo estoy poniendo. Así, así vemos. Y de hecho, de hecho, bueno, lo que vamos a intentar luego, déjame pasar y compartir ahora mi pantalla, Adrián, para poder mostrar lo que sucede aquí. ¿Quieres? Voy a compartir el escritorio completo. Como ven, aquí tengo, aquí tengo... Este es el acceso. Lo que pueden ver es lo... Después de hacer clic en la... En el enlace que envió Adrián, que es este que está aquí arriba, lo que se le presenta al usuario es... Bueno, aquí me están viendo con una cámara web, justamente, pero la cámara, yo puedo disponer de cualquier señal NDI como cámara virtual, por ejemplo, webcam input, tengo un video USB que no sé si está funcionando. Sí, acá está, está un poco fuera de foco, pero es un video USB. O sea que cualquier cámara que el usuario tenga instalada en ese computador, en ese teléfono, de hecho, en el teléfono aparecen las dos cámaras, la frontal y la posterior, y ustedes pueden mudar entre una y otra. Y además tengo herramientas, por ejemplo, herramientas para la calidad. Yo puedo transmitir a una... Dependiendo del ancho de banda, porque tal vez si estoy afuera con un teléfono móvil y solo tengo 3G o no tengo acceso a una red rápida, puedo bajar la calidad y tener una transmisión a más baja calidad, pero transmitiendo en vivo. Lo mismo, tengo guías para que la cámara del móvil tenga un buen plano, pueda ajustarme a un buen plano. Si la cámara tiene flash, puedo mutear el micrófono, puedo cortar la transmisión. Si quito directamente el azul del NDI, se va a cortar la transmisión. Todo lo que ven acá es configurable por la persona que está transmitiendo, la que recibió el link de Adrián. Entonces, Adrián, desde Monterrey, me dice, ok, Diego, quiero que seas parte de mi producción. Le acepto el link. Este es el link en un navegador, sea un computador o un móvil de nuevo. Ya la persona está viendo con este marco azul que pueden ver acá. Este marco azul me indica que Adrián probablemente me tiene ya como fuente de video. ¿Es así, Adrián? Es así, justamente así. Correcto. Entonces, vamos a volver a la pantalla de Adrián ahora. Vamos. Y, como ustedes ven, aquí ya tengo mi estudio monitor. De hecho, Adrián, fíjate que estoy hablando y hay un delay introducido por Zoom, por el ida y vuelta. Pero es muy, muy baja la latencia. A pesar de que es vía browser y todo, se puede interactuar de una manera. O sea, imagínate que estás sumando toda la latencia de Zoom en el medio, porque es un webinar, ¿no? Estamos mostrando esto en un webinar. Sí, es cierto. De hecho, hicimos la prueba. ¿Se acuerdan, Adrián y Diego? O sea, con el que me conecté yo. Sí, sí. Y hicimos la prueba moviendo y contando el timing y realmente era, no diría que imperceptible, porque sí había un delay, pero es mínimo, mínimo. Entonces, ¿cómo lo van a encontrar en su servidor o en la computadora que está designada para NDI Remote? Sí, cuando están en cualquier estudio monitor de su red, le van a dar clic derecho para ver las señales. Y aquí, pues, obviamente se van a dar cuenta que yo en mi home office tengo muchas señales de NDI. Muchas señales están trabajando ahí. Y aquí en el server me van a aparecer, si se dan cuenta, los tres nombres que yo ya tengo determinados en mi NDI Remote. Diego Pantoni, Ricardo Martín y San Antonio. Entonces, aquí yo en HPZ, en la Z4, tengo a Diego. Ahorita está haciendo la negociación. Se tardó un par de segundos en lo que hace la negociación de que envíame la señal desde Chacabuco hasta México. Pero aquí ya tengo a Diego. Y vamos a ver si me permite, Ricardo. Si es que no te bloqueo, Adriancito, porque ya ves que tú eres medio peligroso para eso. Claro, entonces aquí cambio a Ricardo. Si Ricardo ha hecho todo lo que le hemos indicado. Bueno, de hecho es un enlace. Debería, debería ser bastante, bastante simple, pero... ¿Te lo vuelvo a mandar, Ricardo? Sí, si quieres, mándamelo, porque probablemente como cambié aquí una configuración, me lo vas a mandar por... Se lo envió. Aquí es la ventaja. Yo aquí ya puedo escoger si te lo envío por correo, si te hago la copia y te lo mando por WhatsApp, por donde sea. Y aquí estoy recibiendo a Ricardo. Ahí estoy ya. Si te dieron cuenta, la calidad que me manda Diego es muchísimo mayor. Chacabuco tiene mejor internet que Miami. No lo creo, Adrián, pero bueno. Gracias. Yo prácticamente lo estoy viendo... Mira. En realidad creo que es por tu cámara. Ah, no, 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 mi cámara. Acuérdate una cosa, Adrián. Estoy usando dos cámaras. Una para el zoom, que es la de mejor calidad. Y estoy usando otra cámara web para esta conexión, precisamente para que no me baje el performance del zoom. Por eso esta cámara se ve con la que están viendo ahorita ustedes, ahí enfrente. Tiene mucho menos calidad, porque es la webcam que viene con la laptop, que normalmente tiene muy baja calidad, ¿no? Y la otra es un poco más, mayor calidad. Déjeme hablar un poco de un tecnicismo. En realidad, si se dieron cuenta, la conexión primero empezó en un 640 por 360, después subió a un 960 por no sé qué. Y acaba de terminar en 720. Quiere decir que está en 1280 por 720. Estamos basados en función de un web RTC. En realidad, la negociación que ustedes vieron con el navegador es un web RTC. Y va a determinar la velocidad de su internet. Aquí no hay ningún relay en función de un servidor de NewTec. Realmente esto es una conexión única entre yo, Monterrey y Miami. Entonces, la velocidad que yo logre encontrar entre esos dos puntos es lo que va a generar mi calidad. Si no tengo una buena conexión entre esos dos puntos, la calidad va a ir disminuyendo, porque es dinámico. Yo no puedo, aquí en este momento, yo no puedo hacer un setting de cuánta calidad voy a recibir de Ricardo. O sea, en otras palabras, Adrián, y eso respondiendo a la pregunta de uno de los asistentes, es... La calidad va en función del ancho de banda que yo tenga disponible. No hay un setting puntual que yo diga lo bajo a esto, al otro. En realidad hay dos settings. Máxima calidad que se pueda, que estaba en la interfase que mostró Diego. O a la mitad, que te manda un 640. Es más, si vas a tu navegador donde te estás viendo a ti mismo, Ricardo. Abajo hay una opción que es como una... Aquí ya le bajé, aquí ya le bajé para que lo vean. Lo estoy haciendo ahí en vivo. Ahora lo volvió a cambiar. Ahora, toman dimensión, o sea, realmente de lo que significa esto que les brinda NDI Tools 5, en cuanto a integrar personas vía remota, es increíble un enlace o un código QR, y tienen a una persona transmitiendo desde donde sea. O sea, es muy grande. Pero además, sumémosle algo, porque nos falta el último punto, ¿no? Déjenme mostrar un segundito. Bueno, perdón, 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 perdón. Ay, última, última. Sí. Aquí esta opción que a lo mejor abajo muchos vayan a preguntar. Bueno, ¿qué es el Turn Relay Server? Hay veces que muchas veces los de IT tienen bloqueado los puertos, ¿ok? Entonces, o te dicen, ¿sabes qué? Tu conexión tiene que ir por un puerto específico, que es el puerto que te vamos a abrir. Entonces, para poder hacer que WebRTC trabaje de mejor manera en función de los puertos que estén cerrados o abiertos, uno puede instalar un servidor en la nube o en cualquier otro lado sobre un Turn. Turn es la denominación de ese server para hacer un relay de las imágenes o del video de WebRTC. Eso es bastante técnico para quien necesite una adaptación de su red, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, si queremos, quisimos hacerlo no tan técnico, pero bueno, igual es importante para que lo... Déjame compartir un segundo acá, Adrián, porque es interesante algo. Bueno, Adrián, lo que nosotros compartimos recién fue a través de un enlace que él me dio. Pero como nosotros con Adrián tenemos bastante, nos comunicamos bastante seguido, yo lo tengo montado acá en una conexión de entrada continua. ¿La detuviste, Adrián? No, 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 está activa. Ok, a ver si te mueves. Ok, perfecto, ahí te tengo. Lo veía detenido, que a veces Adrián se nos congela y se nos congela. Exacto. Pero bueno, como lo tengo, Adrián, bastante seguido, esto es algo similar, pero permite tener a conexiones frecuentes que están ahí preparadas para recibirse. Y como les decía, lo interesante, aquí lo tienen, Adrián, en el... Vamos a compartir la interfaz del Tricaster solamente. Aquí en una de las fuentes, creo que es la 10, lo tengo a Adrián, ahí lo tienen en previo. Y ahora lo voy a meter adentro de mi producción. Entonces, yo ahora voy a estar produciendo mi show con Adrián como invitado y voy a poder usar toda la magia del Tricaster para presentar a Adrián dentro de nuestra producción. Esto realmente es algo, pero bien poderoso, porque tener a alguien que lo estamos trayendo simplemente con un enlace, poder tenerlo aquí en la producción, vamos a usar toda la tecnología de NewTec que permite, vamos a poder colocar títulos, gráficos y demás. Todo eso, a medida que ustedes vayan sumando invitados, podrían tener acá a Ricardo en una, Adrián en otra, y no queremos hacerlo más complejo, pero realmente aumentan las posibilidades de producción de manera exponencial. Y fíjense, si Adrián en este momento habla un poquito, miren, es bastante... Generalmente yo soy muy callado. No lo hagas que hable, Diego, por favor. No, pero es notable como, Ricardo, lo bien que se ve. Es muy bajo el delay, créanme, es muy bajo. Y estamos hablando de que estamos haciendo conexiones remotas. Es obvio que hay otras herramientas de conectividad remota en el mercado para NDI, pero con NDI 5 estas herramientas ya vienen incluidas con NDI Tools. Y aprovecho, Diego y Adrián, para responder en vivo una pregunta que ha hecho varias gentes, sobre todo usuarios de Tricaster. ¿Puedo usar mi Tricaster con esto? ¿Puedo recibir usando estas herramientas como Remote, como Bridge? La respuesta es muy simple. Cualquier Tricaster que tenga soporte para NDI, lo va a poder hacer. Es así de simple. Si mi Tricaster es de alguna generación anterior, que no tenga Advanced Edition, que no tenga entradas en NDI, no lo va a soportar. Ok, pero si mi Tricaster, por otro lado, puede aceptar fuentes NDI, seguro pueden integrarlo sin ningún problema. Y no solamente Tricaster, como les dije, cualquier software o producto de terceros que soporte fuentes NDI, cuando ustedes agregan esta herramienta como NDI Remote, va a poderla recibir sin ningún problema. Bueno, podríamos seguir un poco más, pero creo que Adrián, ¿valdría la pena aclarar algo sobre la otra herramienta de conexión remota que es Bridge? ¿Correcto? Claro, ahorita estamos solamente con Remote. Recuerden que Remote está diseñado para poder traer una imagen o una sola señal a partir de un navegador. Ok, entonces, un navegador es el que vas a estar precisamente trayendo esa. Diego, voy a cerrar ya el Explorer. Ok, ok, ya adelante. Te digo porque a lo mejor se va esa imagen. Ahí lo saco de línea. Gracias. Entonces, les digo que esto está diseñado para poder tener solamente una señal por medio de navegador. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros necesitamos compartir varias señales o todas las señales que nosotros tengamos en nuestras instalaciones? Y, pues, para eso, ahorita salió NDI Bridge. Lamentablemente, está a punto de salir. Realmente, quisimos ya adelantar NDI Tools, aunque todavía no tenemos esta parte de Host Joint. Como quiera, se las voy a explicar rapidamente. Aquí es cuando tú vas a poder ser el servidor de conexiones de NDI Bridge, donde tú quieres que otras personas se vayan a conectar o que vayan a ver tus fuentes que tú tienes disponibles. Vas a hacer este host. ¿Qué tienes que hacer? Obviamente, es a partir de este host, ¿qué grupo de NDI quieres compartir? Que a lo mejor aquí voy a unirlo rapidito con Access Manager. Adrián, no sé si soy yo desde aquí, pero no veo la interfaz. No estás mostrando. Vuelvo otra vez. Espera, espera, espera. A ver, dime ahora. Ahora sí, Adrián. Ahora sí. Sí, yo tampoco la veía, Adriáncito. Sí, ¿por qué no me dijeron nada? No, no, tranquilo, tranquilo. Entonces, tengo NDI Bridge, que es este. Recuerden, todas estas herramientas de NDI Tools se tienen que instalar en una computadora aparte, en un servidor aparte. No se instalan dentro del tricaster, ¿sí? Entonces, por eso es que cuando nos preguntan, ¿mi tricaster va a poder tener NDI 5? La verdad es que NDI Tool 5 está para instalarse en otra computadora, no en tu tricaster. Tu tricaster va a recibir el NDI que se genere o va a dar el NDI que se genere. Entonces, no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces, NDI Bridge, igual, esto aquí en mi servidor, voy a hacer un host y aquí yo voy a decir qué grupo quiero compartir. En este caso, pues puede ser el público. Pero si me voy a mi Access Manager, yo puedo crear grupos de trabajo para poder compartir solamente ciertas señales que realmente yo quiera compartir. No compartir todo lo que tengamos en público. Entonces, aquí en grupos, ¿sí? Si yo en esta máquina quisiera compartir sobre público o genero otro grupo para compartir, yo pudiera en NDI Bridge decir, ¿sabes qué? No me vas a compartir público, solamente me vas a compartir vivo. Y entonces, solo las señales de vivo son las que quiero que salgan. O estudio y solo las señales de estudio son las que quiero compartir por medio de NDI Bridge, ¿ok? Después, obviamente necesitamos tener una IP pública. Y esta IP pública, el de sistemas, nos debe de dar también sobre qué puerto podemos trabajar. Una de las ventajas que nosotros tenemos al utilizar UDP Reliable es que vamos a poder juntar absolutamente todas las conexiones dentro de un solo puerto. Generalmente, cuando estamos haciendo SRT, tú tienes que abrir un puerto por cada señal de SRT que tú vas a querer utilizar. Aquí con NDI Bridge, tú vas a poder seleccionar solamente un puerto y en ese puerto vas a unir o a juntar todas las señales que tú vayas a querer compartir y ahí las vas a poder lanzar. Entonces, te dan el puerto en el cual estás y ya puedes compartir igual. Al momento que tú quieras, vas a poder compartir por medio de copiar y pegar, correo y demás esto. Esto es cuando tú quieres ser el servidor de NDI Bridge. Ahora, si tú te quieres conectar a un Bridge que ya está generando señales NDI, pues lo único que vas a hacer es un Join. Y es al contrario. Luego tú vas a decir, ok, me voy a unir a un grupo de trabajo y qué imágenes quiero compartir, qué señales. Igual, va a ser lo mismo. Pues quiero compartir lo de público. Quiero compartir, haces un grupo en específico de señales que quieras compartir, el nombre de tu computadora. Aquí le vas a poner el IP pública que te dieron y le vas a poner la encriptación, la llave de encriptación que te hayan dado. Con esto nos aseguramos que todas las señales que ustedes mandan van a estar encriptadas y aseguradas para que no tengan ningún problema de, uy, me van a robar una señal NDI que nosotros vayamos a estar generando. No, sí, obviamente, no compartes esa llave de encriptación y la IP que vas a estar trabajando, ok. Y por último. Es una manera para mantener la privacidad, ¿no? Que es lo que lo han mencionado ya al principio. Así es. Y en realidad, después tenemos una tercera opción que tenemos en Bridge que muy pocos a lo mejor se les ha dado la importancia debida a este tipo de configuración. El Bridge de local. Y entonces, en Bridge de local, ¿qué va a hacer este Bridge de local? Va a ser algo bastante interesante. Supongamos que tú vas a tener la, tú vas a tener una red, ¿sí? Suponga, una de las cosas en las que yo pienso. Tú vas a tener en tus instalaciones una red corporativa y una red de NDI, ¿ok? Y tú necesitas pasar de una subnet a otra subnet, pero sin tener que abrir absolutamente toda tu red para poder trabajar ahí. Entonces, lo que haces es montas un server de NDI Bridge y este NDI Bridge lo que va a hacer, va a ser ese puente entre dos fuentes o dos señales que no están unidas realmente. ¿Por qué? Porque muchas veces una subnet o un subgrupo está en otro switch de red que no tiene ninguna comunicación con el otro switch de red. Entonces, tú puedes utilizar un Bridge para poder hacer ese brinco de señales. Otra cosa que se me ocurre, por ejemplo, recuerden que las cámaras muchas veces tú vas a tener la oportunidad de tener una cámara HX y el número de conexiones va a estar limitada al ancho de banda que te va a dar ese dispositivo, ¿sí? Entonces, supongamos que es un dispositivo de 100 megabits. Entonces, un dispositivo de 100 megabits a lo mejor te va a dar la oportunidad de conectar solamente dos señales. A tu tercera vas a empezar a ver drop frames. ¿Por qué? Porque el ancho de banda que tienes en ese dispositivo no da para poder soportar todos esos usuarios. Y entonces, ¿qué haces? Entonces, montas un Bridge en una computadora que a lo mejor a esa computadora le pones una tarjeta de red de 10 gigas y vas a poder soportar a muchísimos más usuarios de eso. Entonces, ¿qué haces? Haces el local y le vas a decir, bueno, voy a convertir las señales o voy a hacer un Bridge, un Relay de las señales de, pues no sé, a lo mejor aquí le voy a poner en vez de público, le voy a poner cámaras. Y entonces, todas mis cámaras que yo tengo, ¿sí? Del grupo de cámaras, las voy a andar compartiendo a partir de este Bridge. Entonces, los usuarios en vez de conectarse directamente a la cámara, se van a conectar al Bridge y no vas a tener la dificultad de anchos de banda. Otra cosa, por ejemplo, ahorita nosotros tenemos, o se podría decir que hay dos sabores de NDI. El NDI Full Bandwidth y el NDI HX. Y a lo mejor tu Tricaster no soporta HX. Tú no puedes ver HX en ese equipo. O ese HX es un 265 y tu equipo no está optimizado para poder leer 265. Entonces, ¿qué haces? Entras aquí a tu local y le vas a decir, ¿sabes qué? Vas a convertírmelo en High Bandwidth. Entonces, no importa si es un HX de 265, de 264, un HX2, un HX1, las va a agarrar las señales y las voy a convertir a High Bandwidth. Entonces, con esto también yo hago un bypass de algunos sabores que yo pudiera tener. O a la inversa, si yo quisiera, tengo un ancho de banda limitado para poder mandar ciertas señales. Entonces, le digo, ¿sabes qué? Me voy a convertir esas señales y en vez de tener un High Bandwidth, me lo vas a convertir en HX. Y entonces, al momento de ya tenerlo yo en HX, yo ya puedo determinar el ancho de banda que yo vaya a querer compartir en ese HX. Y con eso también respondo a otra de las preguntas que estaba por ahí, de cómo puedo hacer un ancho de banda específico para Bridge. Recuerden que estos Encoding Settings van a aplicar no nada más para local, sino para host o el join. Entonces, aquí mismo yo voy a decir, ¿sabes qué? Quiero hacer un HX y en HX yo ya empiezo a determinar. Pero fíjense una cosa, Adrián. En la parte de abajo, si lo ven, cuando selecciona Adrián, alta, baja, aparece los megabits. Si, por ejemplo, Adrián, le das Low, son 4 megabits, por ejemplo. Ok, a 1080, 60p. Ok, es el ancho de banda que usaría en Low. Ok, eso responde a una de las preguntas, ¿no? O sea, este es, ¿cuál es el ancho de banda que se requiere? Bueno, si quiero manejar en Low, el mínimo que requiero es 4 megabits, ¿correcto? Sí. Entonces, dependiendo de eso, pues voy a poder hacer los ajustes. Claro. Y luego todavía tengo un compatibilidad para cuando tengo NDI menor de 5. Entonces, aquí abro la compatibilidad de NDI 4 para poder tenerlo directamente ahí. Otra cosa, si quiero ver que mi servidor que estoy utilizando soporte todas las codificaciones, aquí le checo en compatibilidad y me va a salir una ventanita que me va a decir, ¿sabes qué? En este server tú puedes codificar en H.264 y decodificar H.264 e inclusive H.265. En esta tengo la oportunidad de H.265. Ahora, esta codificación de H.264 y H.265 la va a hacer la tarjeta de video. Entonces, el número de conversiones que voy a poder hacer va a estar determinada por la tarjeta de video que voy a tener instalada. De hecho, por ejemplo, en NVIDIA, ustedes tienen una matriz que les dice en cuánto está limitada la placa para determinados streams de H.264, H.265. Ese tipo de cosas deben chequearla placa por placa. No hay una regla para eso. Entonces, lo que dice Adrián es importante si quieren hacer varias señales, convertir. ¿Cuál sería una configuración típica, Diego? No la más sofisticada para tener un computador donde podamos usar Bridge o Remote. ¿Cuál sería la configuración típica en cuanto al PC? Es que principalmente va a depender de, primero, cuántas conversiones vamos a hacer. En ese caso, basarse en placa gráfica, si van por AMD, van por NVIDIA y ahí ver qué permite cada placa. Porque podés tener la PC más poderosa del planeta con todos los cores posibles, memoria y todo. Y decir, ah, pero puedo hacer cuatro streams nada más. ¿Por qué? Bueno, porque la placa, tal vez, gráfica se limita a esos cuatro streams. Entonces, no hay un número, una cuenta fácil. Hay que dimensionar. Primero, saber la cantidad de conversiones, cuántos streams vamos a requerir y demás. Y después, ver el computador. Normalmente, en CPU, es lo típico, ¿no? De I7 para arriba, varios cores que ayuden con el procesamiento. Porque mucho también se hace en CPU. Pero lo importante es saber qué placa gráfica y qué soporte. No sé, por ejemplo, una NVIDIA P2000 les da hasta 8 o 10 streams. Sin problema. ¿Entiendes? Aquí, perdón. Hay muchas preguntas en función de la codificación. Recuerden que va a ser en función de la tarjeta de video, ¿sí? Cuando están haciendo H.264 y H.265. Sí, Adrián, muy importante eso, Adrián, que lo mencionaste. Sí. Y el procesador, obviamente, va a ser la otra función en full bandwidth. Entonces, por eso tiene que ser esa combinación. Pero mayormente, lo fuerte, fuerte es la tarjeta gráfica, ¿no? Sí. A verificar. Ojo, ojo. Aquí hay algo interesante que a lo mejor pocas veces se ha dicho de Bridge. Si tú pones un servidor, ¿sí? Y pones múltiples tarjetas de video, ¿sí? El server o el NDI Bridge va a hacer uso de todas las tarjetas. Entonces, es sumatoria. Entonces, no nada más. Por eso Diego bien dijo, es una respuesta compleja para una pregunta que parece sencilla. ¿Sí? Claro. ¿Cuántas necesitas? No, pues necesito 50, como estoy viendo por ahí un lado. Ok, para hacer 50, a lo mejor necesitarías, no sé, conectar 5 tarjetas, 5 tarjetas NVIDIA para poder dar el soporte a todos esos encoders. Entonces, aquí es una respuesta un poco más compleja, ¿sí? Que va a requerir un análisis mayor. No nada más me monta una sola computadora y ya. Claro. Bueno, una cosa que queremos mencionarle, muchas de las preguntas que vemos también, normalmente les sugerimos que se relacionen con nuestro canal de revendedores. Ellos tenemos gente súper capaz, vendiendo NewTek, que está certificada y que puede dar la respuesta en cuanto a la dimensión del sistema en base a lo que ustedes requieren. Y llegado el caso, que necesitan asistencia, siempre está Adrián o estamos nosotros, que podemos darle una mano con eso. Pero no se manden de decir, ah, mira qué lindo computador conseguí, me voy a poner a hacer esto. Siempre dimensionen lo que van a requerir. Ahora, recuerden también que NewTek cuenta con un departamento de servicios profesionales para poder hacer el diseño de todos sus requerimientos. ¿Ok? Esto está súper bonito, pero nos estamos... Tenemos que avanzar porque vamos a hablar mucho con el tiempo. ¿Con qué continuamos? De hecho, Adrián, ya que estás ahí, ¿por qué no mostramos un minuto audio directo? Aunque sea lo básico. Tú tienes ahí... Claro. Aquí audio directo es algo que a lo mejor muy poco, más bien, es un poco... No es entendido. Por ejemplo, ahorita yo voy a usar una interfaz que se llama MixBus. MixBus está basado en un... Esto es un nuevo concepto que se le llama DAO. El DAO, Digital Audio Workstation. Y es una premisa de cómo el audio va a ir ahora en función... Va a ir en función ahora de basado en computadoras. Entonces, en un futuro cercano, tus mixers de audio ya no va a ser un mixer que tú vas a tener ahí la consola y que todos los micrófonos van a estar conectados, sino que va a ser una computadora la que te va a hacer todas las mezclas y toda esa parte. Entonces, aquí yo tengo este MixBus, abro esta interfaz y se van a dar cuenta que es como si yo tuviera una mezcladora en la computadora. Y esta mezcladora... Paciencia, paciencia, Adrián, ya. No te... Estoy... Un segundo... En lo que Adrián está abriendo eso, las preguntas son muchísimas, ¿no? Y realmente se ve que hay un interés bastante... Alguien pregunta si el remote tendrá retorno para el invitado. Sí es posible tener retorno para el invitado. Luego podemos explicar un poco más sobre eso. Está diseñado, es un poco más complejo porque está diseñado para unir, no es, no es, no viene a sustituir las llamadas de Skype. Esto, esto... No, pero podríamos, podríamos configurar eso. De cualquier manera, de cualquier manera, veamos audio directo, Adrián, que ahí tenemos. Ok, entonces, aquí ven que yo tengo como si fuera una mezcladora, aquí yo puedo agregar canales, le pongo el más, voy agregando los canales de audio, voy agregando canales de salida, no sé si aquí ven ustedes los mix buses, entonces puedo tener una mezcla normal, una mezcla de música y tengo hasta ocho buses de configuración. Entonces, si yo quisiera hacer mix minus, esta sería la forma, el mix minus fuera de Tricaster, esta sería la forma de poderlo hacer. O, porque muchas veces en el mismo Tricaster voy a estar limitado solamente a un número de audios de mezclas limitado. Entonces, ¿qué acontece aquí? Lo primero que yo tengo que hacer, obviamente, al momento de estar trabajando en esto, es que me busque el plugin de audio directo. Y entonces, por aquí... Aquí, por aquí en las preferencias, yo voy a ver en función de que me busque los filtros, los BTS plugins, y le voy a decir que me busque todos los plugins que voy a tener. Y con esto me va a agarrar los plugins de NDI Direct. Y entonces, aquí en este canal tercero que lo tengo, lo único que tengo que hacer es un clic derecho, le voy a decir que me agregue un plugin por creador, y aquí va a estar los plugins de NewTek de BST. NDI Direct está basado en los plugins BST3, por tal motivo, cualquier software que reciba o mande por BST3, voy a poder... va a ser compatible. Entonces, aquí le pongo que voy a agarrar un NDI Input, y lo único que hago es le doy doble clic, y me va a salir ya el plugin. Y con esto yo ya puedo escoger cuál audio voy a agarrar, ¿ok? En este caso, yo ya tengo uno, que es el canal uno. Si le doy, voy a ver que estoy agarrando el audio de mi mini, y estoy agarrando el auxiliar. Entonces, me voy a mi mini, aquí estoy en el mini, y en mi master, en todos los tricasters de última generación, ojo, los tricasters de última generación, voy a tener este NDI Audio Direct. Entonces, aquí tengo el A, que es el canal uno al cuatro, del uno al ocho, del uno al dieciséis, del cinco al ocho, ya... Son todos estos audios que yo voy a poder dar salida del tricaster. Entonces, yo quiero que mi master salga por NDI Audio Direct del A al cuatro. Aquí voy a poner una canción, que vamos a ver, que va a estar corriendo. Ven mi boomer, aquí, pum, 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 que va a estar dando. Y si me voy a mi mezcla, yo tengo aquí en este Input, y voy a empezar... Ahí se... Algo se escuchaba, Adrián, pero bueno. Vas a escuchar algo, pero bueno, también... Pero sí, pero se ve el búmetro, o sea, ahí se ve claramente que está llegando al audio. Y entonces, aquí yo escojo, aparte yo escojo a qué mezcla voy a quererla mandar. Entonces, le digo, ¿sabes qué? Va a ir a mi mezcla principal, va a ir a la mezcla de un bus, ¿sí? Y voy a andar escogiendo. Ahora, recuerden, esto es basado en computadora. Quiere decir que yo a esto le puedo meter los efectos que yo quiera. De reverb, de modificación de audio, ecualizador, supresión de ruido. Cualquier filtro que yo tenga de PST, simplemente voy a mover de dónde quiero que lo vaya modificando. Y con eso, automáticamente, yo ya voy a poder estar trabajando sobre ese audio. Entonces, las capacidades... Lo voy a motear porque a lo mejor ustedes no lo oyen, pero yo sí. Entonces, ahí son las capacidades, son infinitas. ¿Por qué? Porque yo voy a poder aquí directamente trabajar sobre ese audio directo, hacerle mezclas, subgrupos, ecualizador, como les decía, aplicarle cualquier plugin que tenga en vivo. A lo mejor le quiero meter un autotone y entonces me estoy cantando y ya tengo el autotone. Ahí lo regreso a video y ya estoy... No sé. En realidad, se abren las posibilidades. Y ya estamos medio tarde, pero una cosa más de audio directo. Vamos a mostrar una aplicación más que, como decía Adrián, como audio directo soporta el plugin BST3, cuando ustedes tienen aplicaciones, por ejemplo, como esta de Adobe, Adobe Audition, que viene incluido con Adobe CC, y por ejemplo, acá configure en un multitrack tres audios diferentes. Los tengo muteados porque si no van a hacer mucho ruido a la hora de darle play, pero ahí tengo diferentes canales de audio. En realidad son tracks de canciones y a cada uno de ellos, como ven, les apliqué el plugin de BST, pero de salida. Adrián tomó una entrada, la salida del tricaster, la tomó como entrada en la mezcladora para repartir. Yo lo que quise es dar, a partir de esta estación con Audition, dar salida a distintos canales para que el tricaster tome estas señales de audio. Ahí tengo todas las mezclas, ¿no? Ahí alcanzan a escuchar. Si me voy al tricaster, cuando voy al propio tricaster, y vengo al mixer de audio, van a ver que aquí tengo las... Presten atención, el canal 1, el canal 2 y el canal 5. Eso es lo que está recibiendo el tricaster, cada una de las salidas del multipista de Audition. Eso funciona, como mostró Adrián, para entrada y ahora para salida. O sea que ustedes pueden crear un flujo completo, porque el plugin, una vez que se monta dentro de una aplicación, permite que las señales de audio vayan y vengan dentro de ese entorno. Se nos va el tiempo para mostrar esto más en detalle, pero realmente tengan en cuenta lo importante que es contar con este tipo de cosas. Y esto se instala con NDI 5. No necesitan un tricaster con Avance Edition 3 o en adelante, pero es algo muy poderoso, muy poderoso para quien trabaje con audio. A manera de resumen para todos, para que les quede un poco más claro, con Audio Direct se tienen la facilidad de usar mixers de software, que todo el audio va sobre IP, va a ir y va a ir sobre IP en un futuro. Entonces la ventaja de usar esta herramienta es, ustedes pueden tener un mixer de software que tenga el soporte que ya mencionó Adrián, y pueden hacer mezclas, recibir fuentes que vienen ya en NDI, integrarlas como una fuente de entrada, hacer la mezcla, todos los efectos, y la salida, el mix out, lo pueden también hacer como NDI correcto. Y de esa manera pueden mandar el retorno a una producción con tricaster o con cualquier producto de terceros, insisto. Pero, esa ventaja que tienen es que puede ser como entrada o como salida. Entonces, con cualquier, ¿cuáles serían los requerimientos del software que soporte VST3? VST3, exactamente. Nada más, cualquier software de mix que soporte VST3 lo va a poder integrar. Entonces, pueden usar el software de mezcla que les guste. Sí, por ejemplo, Diego mostró el, ¿cómo se llama? Audio Audition. Audition. Adrián trabajó con el que mostró hace un momento. Pero en realidad pueden usar cualquier software que sea compatible con VST3. Hay otro que sea Arduo, que es Open Source. En realidad, aquí, esta es, nosotros estamos dando soporte en Audio Direct a un protocolo que es Open, que es el VST, el VST3, y cualquier cosa que pueda soportar VST3 lo va a poder integrar. Esto es cuando, por ejemplo, dices, es que no quiero basarme en Dante, sino quiero una alternativa. Esta es otra alternativa. Entonces, no sé si pasamos rápido a preguntas. Sí, pero yo creo que es importante hacerme mención de esto, ¿no? Porque es interesante. Esto es el futuro, ¿sí? Del audio o el presente, quizás. Sí, sí, sí. Ustedes montan una estación separada igual, ¿ok? Porque no van a poder tenerlos en el tricaster, aclaro, porque algunos usuarios quizás no están muy familiarizados con esto. Es una computadora donde van a tener ustedes un mixer, ¿sí? De software que va a poderse conectar, inclusive, con una consola externa. Ojo, no hay problema, pero cuando se integra esto, ustedes hacen las mezclas y las entradas pueden ser de fuentes NDI que ve o salir ya directamente por NDI el Mixout, ¿ok? Y bueno, y con eso mostramos ya las tres herramientas, ¿no? Que es NDI Remote. Vimos también el audio, ¿sí? Y también vimos Bridge. Entonces ya cubrimos las tres herramientas nuevas que era el objetivo de este seminario. Como les dijo Diego y Adrián, les recomendamos, si alguien quiere ver más en detalle eso, puede contactar con su representante local. Sobre todo, dependiendo de los flujos de trabajo que ustedes tengan, ¿no? Hay gente que a lo mejor hace más audio, hay gente que hace video, hay gente que hace video y audio y que tiene necesidades muy particulares, les recomendamos entrar en contacto con su representante local. Para que vean eso en forma más detallada, porque obviamente ver, abarcar todo eso en un webinar es muy complicado, ¿no? Porque cada quien tiene sus propias necesidades, ¿ok? Pero bueno, no sé si hay alguna pregunta o preguntas, Diego, que valga la pena mencionar. Hay muchas, hay muchas. Si quieren, vamos desde arriba. Pedro, Pedro, si es posible con la parte de NDI Access Manager, ¿sí? Ahora con NDI 5 tú puedes determinar hacia dónde va las señales de NDI. Entonces, si tienes doble tarjeta de red, pudieras determinar, ok, las señales que me están llegando por un lado, las voy a convertir y las voy a mandar por otro tipo de, por otro de ahí, por otro NIC de red, de NIC de red preferido. Perfecto. Este, y obviamente siempre vas a tener que abrir los puertos de NDI, que son los específicos de NDI 960 hacia arriba. Lo ideal con eso, Adrián, para, para, le vamos a pedir que para ese tipo de instalaciones, como dice Ricardo, si es importante coordinar con el, o bien con el representante local, o si el representante local lo cree conveniente, con servicios profesionales de NewTek. Pero esos son los pasos, porque todos los representantes locales, en todos los países tenemos certificados certificados con toda la capacidad para poder hacer ese, ese tipo de configuración. También Mike está preguntando acerca de un evento. No creo que haya usado Bridge, Adrián. Probablemente haya usado alguna otra herramienta, pero pregunta por algo que quiera hacer. Sí, yo vi ahí y la respuesta, Mike, no es, no es en función de servidor. Tienes que hacer tus señales multicast, ¿sí? Recuerda, siempre hay varias formas de despellejar a un gato. Perfecto. Yo, en mi caso, Mike, no es, esa no es la respuesta, o no es el approach que deberías de tomar, sino es un approach de multicast. Que implica una configuración bastante compleja de red. Implica una configuración muy compleja de red. Pero, pero bueno, es factible, funciona. Funciona. Mario pregunta, ¿qué recurso técnico de hardware usa la computadora para hacer el Bridge? La, la, la respondimos. Eh, eh, el protocolo, Adrián, pregunta, Fernando, ¿el protocolo que usa es UDP o TCP? No, precisamente lo que, lo que estaba, lo que dijo, este Ricardo en la presentación es Reliable UDP. Reliable UDP. Entonces, no es ni, no es ni UDP ni TCP, es Reliable UDP. Lo, lo que pregunta Mike, ya lo habíamos respondido, que hay formas de hacerlo, no, no están en este... Cualquier navegador, cualquier navegador basado en Chromium es lo más específico. Exactamente. Eh, la, los requerimientos, ahora pregunta y también los, los dimos, eh, procesador... Bueno, en realidad NDI, nada más para aclarar, ¿no? NDI 5, en realidad NDI Tools se puede instalar en cualquier computador PC o Mac. Los requerimientos puntuales de la aplicación que vayan a usar, por ejemplo, Bleach o Remote, ahí sí ya... Pueden ir variando. Va, va a requerir de sus necesidades, pero en realidad lo pueden instalar en cualquier computadora. Ojo, si me explico, cualquier computadora actual, ¿no? Windows 10, Windows 10. Es, es, pero si alguien quiere jugar con NDI Tools 5, si no lo conocen, descarguenlo y pruébenlo. Pero ya para aplicaciones puntuales, ¿sí? Donde tenemos cantidad de, X cantidad de fuentes que se están conectando de forma simultánea, etcétera, etcétera, ahí sí ya hay que buscar un computador particular, ¿ok? Perfecto. Si no se tiene IP pública, no se puede utilizar el remote. Claro, en realidad, en realidad, precisamente para eso es el WebRTC. Exacto. El remote no necesitas conocer tu IP pública. Precisamente esa negociación entre los dos puntos se realiza sobre el puerto, o sea, sobre el 8080. La clave que tú generas, ¿sí? Se hace un handshake entre navegadores y ese handshake le dice, ok, vas a salir sobre el puerto 443. Lo único que te pudiera decir es que si tu computadora no tiene abierto el puerto 443 o no la tienes dentro de una DMZ, pudiera ser que no pudieras ver las señales. Pero esto ya es más en función de firewalls. Recuerda, 443 DMZ. Ok. Renzo pregunta si el server de Bridge Local tiene que tener dos interfaces de red con IP sacada a subnet. No, solamente si es el objetivo que quisieras hacer. Si no es el objetivo, con una sola tarjeta de red es más que suficiente. Gabriel pregunta. Si va a funcionar. Sí, perdón. Léelo, léelo, léelo. No, no. Gabriel pregunta si va a funcionar el KBM con Bridge. La respuesta es sí. Todo lo, toda la metadata de NDI por Bridge va a funcionar. Sí, todas las herramientas, ¿se acuerdan de la presentación inicial que yo hice? Control de cámaras, etcétera. Va a ir por. Toda la metadata está soportada. Así que Julián, ahí tienes tu respuesta también. Va a ir toda la metadata. Sergio pregunta. Para Sergio se requiere de manera forzosa la IP pública. En realidad, Sergio, siempre, tú siempre vas a poder saber cuál es tu IP pública. El problema no es poder saber cuál es tu IP pública. El problema es que te dejen hacer un port forward. Esa es la cuestión. Porque la IP pública entras a tu computadora y le pones my IP public y te va a dar cuál es tu IP pública. Pero si tú no tienes acceso a tu router para hacer un port forward de esa computadora que va a ser tu servidor para poder hacer port forward del puerto, ahí sí no va a ser posible. Pero no es necesario. Con que tengas acceso a tu router, lo otro es más sencillo. Claro. Gustavo pregunta algo sobre remote. Pero yo creo que eso, Gustavo, sería bueno que lo veas directamente con nuestro reseller en tu país. Porque tal vez sea un tema de configuración o algo. Realmente no podemos darte una idea. O de firewall. Hay muchas variables. Hay muchas variables. Si estás usando VPN. Hay muchas variables en eso. Exacto. Fernando. En una sola PC y con un solo bridge, ¿puedo usar simultáneamente la opción host y join? Lo que pasa, técnicamente sí. Sí, porque el join te estarías conectando a otra conexión. Te estarías haciendo un trabajo. Sí, exactamente. Y el host, sí. Aquí realmente yo no le veo mucho sentido en esa cuestión porque tú vas a querer algo centralizado. Sí, las otras que se van conectando a ese host va a ser las dos funciones. Tanto el join, tú vas a poder ver lo que tienen ellos y ellos van a poder ver lo que tú tienes. Entonces, ese tener doble join y host, solamente si quisieras tener dos centrales que después se van a conectar unas a otras que no tienes la conexión a otra. Entonces, aunque es posible, no es recomendable por el tipo de cosas. Luis pregunta sobre el tipo de servidor para bridge, ya lo dijimos, lo tocamos durante la presentación. Luis, si tienes alguna duda, tanto nos escriben a webinar.techexport.com o directamente nuestros representantes locales en cada país. Oscar pregunta sobre si es solo la tarjeta gráfica. Oscar también es el procesador, como hablamos, tiene que ser de última generación, pero la GPU es importante, la placa gráfica discreta es importante. Javier pregunta, ¿por NDI afecta la parte gráfica para la conexión? ¿NDI qué afectaciones tiene con la gráfica? La conexión no. No, hablamos acerca de NDI en relación con la placa gráfica cuando hablamos de bridge, que al hacer conversiones necesita hacer. Ahora, cuando le pones en bridge, hay una opción que dice no transcodificar. Entonces, el bridge automáticamente nada más pasa los bits de un lado a otro sin ninguna complicación. Pero si tú le pides que te vaya a recodificar las señales, es ahí donde se va a utilizar el GPU y el CPU. Si le pones no me lo transcodifiques nada, nada más es un paso de un lado a otro. Ok. Javier pregunta, ¿cuántas ingestas NDI soporta un switch de 24 puertos? Bueno, switch de 24 puertos es demasiado general, pero para este tipo de consultas, nuestros representantes en cada país son ideales para ese tipo de... En realidad, perdón, pero no está en el switch. Esa capacidad no está en el switch. Las ingestas, que quiero creer que es la grabación, es el dispositivo que está grabando. ¿Cuánto ancho de banda tiene? ¿Y qué capacidad de discos duros para esa ingesta? ¿No tiene que ver en función? ¿O es una parte mínima? Probablemente, sí. No sé si se refiere a grabación, Adriano, o al tráfico de señal, pero como sea, se necesita un poco más de... Sí, hay que analizar un poco más las necesidades puntuales, ¿no? Pablo, ahí cambiar de ISP. Claro, claro. No hay de otra. No hay más. Perfecto, Marcos, Pablo también. Bien, gracias, Pablo. Gracias a todos por asistir. Realmente hay una cantidad... David, si pudiera ser aquí, te digo, a mí me sigue gustando más Skype DX. Pero se puede, Adrián. O sea, no es algo que... Sobre todo para agregar cosas. Sí, sí, se puede. Héctor pregunta si hay los planes de Newton para hacer una app para Smart TV. No precisamente de nosotros. Ahorita creo que hay una, si te metes al Apple Store, hay una para el Apple TV en este momento. Sí, creo que hay una. Bueno, no sé, de alguien de Europa, sí, sí. Bueno, la última, y ya estamos sin tiempo. Pregunta si Studio Monitor en Mac M1 presenta problemas en audio, una especie de... Pues realmente... Hay que estar pendientes de las versiones. Ahorita estamos en la 5.05. Revisa si ya hay una nueva e instala la nueva. Sí. Es lo que te pudiera decir. Bueno, así es. Yo creo que con eso estamos llegando al final y andamos muy colgados de tiempo. Pero bueno, estuvo muy interesante porque en realidad sí tratamos de resolver sus dudas. Entendemos que obviamente hay muchas preguntas y va a haber más preguntas todavía después de este seminario. Por eso es importante, no nos cansamos de recalcarles que acuérdense, para mayor información o para preguntas puntuales, contacten a su representante local, ¿ok? Claro. Si van a la página de NewTek, hay un localizador, ¿sí? De resellers en toda América Latina. Buscan, seleccionan la región, en este caso América Latina, buscan el país, ¿ok? Y ahí les va a aparecer la lista de los resellers autorizados. Hay países donde hay un solo representante y hay países donde hay varios representantes. Le recomendamos hacer eso. Igual si ellos por algo no pueden resolver a sus peticiones, van a contactar a nosotros y nosotros lo vamos a apoyar. O como dijo Adrián también, para la gente que ya tiene flujos más puntuales, mucho más complejos de trabajo, ahí está el Departamento de Servicios Profesionales de NewTek. ¿Ok? Entonces eso también es otro recurso adicional. Y Ricardo, debido yo creo que a la participación, pudiéramos hacer webinars de solamente una sola herramienta a la vez. Herramienta específica. Esta fue la presentación y una pincelada. Sí, ese es el lanzamiento a nivel general, pero sí, sí vale la pena. Yo creo que podemos hacer una presentación, por ejemplo, exclusivamente de AudioDirect, ¿no? Otra de Remote. Y después, otra cosa importante, ya que hay muchos usuarios de América Latina conectados, vamos a hacer después seminarios más locales. ¿Ok? Le recomendamos entrar en contacto también con su representante local, porque vamos a empezar a hacer una especie de roadshow virtual, si lo queremos llamar de alguna manera, donde vamos a hacer presentaciones muy puntuales, precisamente de NDI. Sí, hay una presentación que ya vamos a empezar a hacer en algunos países, sobre todo en el caso de, por ejemplo, estamos vamos a arrancar México, Brasil, Colombia, y vamos a seguir recorriendo algunos otros países donde vamos a hablar de NDI más a fondo, porque hay gente que también le interesa conocer NDI más en detalle. También lo vamos a hacer. ¿Ok? Y bueno, con eso llegamos al final. De veras, les agradecemos a todos el haber estado en este seminario. Yo creo que fue un seminario bastante completo, bastante puntual. Como les comenté en un principio, esta grabación va a estar disponible para todos ustedes. Sí, en uno o dos días se les va a hacer llegar el enlace para que la puedan ver sobre demanda. ¿Ok? Y bueno, gracias, Adrián, como siempre, por tu apoyo. Gracias, Diego. Y gracias de nuevo a todos ustedes. Y hasta la próxima. Chao. Gracias. Hasta pronto.